Escuche bien, ¿Usted cree que a David, Goliat podía matar a David? Pronósticamente lo podía matar. Era más grande, más fuerte, más abusador, más experiencia. Podía terminar con la vida de David en segundos. Lo podía terminar. Para el hombre, natural. Para los ojos, naturales. Pero como David no está mirando lo natural, David está mirando lo sobrenatural. David está mirando, amén, de que quien iba a responder era el Dios a quien él se encontraba en las colinas. Era el Dios de Israel. Él sabía que quien iba a hacer la obra era Jehová de los ejércitos. David no tenía la fuerza ni la experiencia, pero tenía el Espíritu de Jehová porque había venido sobre él. Porque él tenía algo sobrenatural, algo poderoso. Yo quiero decirte que el Espíritu de Jehová ha venido sobre ti. Y tú tienes un poder que la gente de afuera no tiene. Jehová te ha llenado de poder. Jehová te ha llenado de poder.